mismo. Si tal vez no hablas más con tu hermano, no hay más un vínculo, no sé lo que ha pasado, no sé lo que ha acontecido, usted sabe, vaya a hablar con él, pídase perdón de él. Ah, no, pero yo estoy cierto. Todo bien, nadie le está quitando el valor de cierto o exado. Estamos diciendo que tal vez lo más apropiado sea que esté en paz con él. Porque después que fallecen, después que mueren, la persona queda desesperada, la persona queda amedrontada y la persona queda con la conciencia pesada. Y dice, pucha, ¿por qué no le he pedido perdón? ¿Por qué no le he ido a hablar? ¿Por qué no le he dicho? Ahora ya es demasiadamente tarde. Entonces, mis hermanos queridos, mis hermanas queridas, ¿no ve? Si tienes la oportunidad, vaya allá, pida perdón a su hermano. Llamá. Llamá o no, mira, perdóname ya. Ay, no, pero es que él me ha hecho las maldades, pastor. Él se ha pasado siempre. Pero es mejor que usted esté en paz. La Biblia dice que si no perdonas, no tienes perdón. Exactamente. Que hasta tu ofrenda, cuando llevas al altar y te recuerdas que estás mal con tu hermano, vuelve a andar, pedíte perdón. Y después vas y presentas tu ofrenda en el altar. Hasta que nuestras oraciones no pueden ser recibidas si nosotros no perdonamos. Imagínate que está hablando de alguien normal. A veces uno, amor, piensa así, mira, si yo, yo estoy cierto, pero si yo le voy a pedir perdón, como dice el pastor, él se va a pensar que él estaba con la razón. Entiendo. Y ahí yo, no es así que funcionan las cosas, tienen que aprender, pero yo les digo así una cosa, hermanos. Yo aprendí mucho eso con mi papá. Amén. Siempre nos dijo así. Nos hacía pedir perdón a un acanto, digamos así. Y mi hermano ha rezado con nosotros, nos hacía todos un pedir perdón al otro. Porque nos estaba enseñando que la cuestión no es quién ha acertado o quién ha rezado, mas la cuestión es vivir en paz. Vivir en paz. Entonces, yo digo así, hermano, hermana. Aunque haya pasado cinco años, diez años, aunque haya pasado tanto tiempo, pedir perdón. Ah, pero yo esto es cierto. Mira, pedir perdón es solo para los fuertes, para los nobres. ¿Sabes por qué? Es algo que te da tu, digamos, es una debilidad humana pedir perdón. ¿Sabías? Digamos, ¿por qué? Vas a estar allá y tú, y tu orgullo humano. Y tú, tú, yo, digamos, ¿no? Y tú, yo. ¿Cómo va a estar? Y uno piensa, uno evalúa todo eso y ahí acaba no pidiendo perdón. Pero te digo, la nobreza está en pedir perdón. No termines como Caín, huyendo y dejando la sangre de su hermano allá atrás. Caín huyó. No huyas también. Quien pleitea con su hermano, pleitará con todos. Por eso Caín dice, quien me encuentra me va a matar. Porque si no está en paz en casa, ¿cómo estará en paz en otro lugar? ¿No ve? Y quien está mal en su familia, ¿verdad? Quien está mal en su familia, tampoco está bien con Dios. Entonces, yo le digo así, trate de llevarse bien. Yo sé que es complicado cuando el hermano se casa, porque a veces hay problemas entre cuñados. ¿No ve? Entonces, no sé cuál ha sido la razón. En el caso de Caín, ha sido la ofrenda, la envidia. Mas en otros casos de hermanos, el problema que pasa es justamente en relación a las cuñadas. Tu hermana no acepta o tu hermano no acepta a tu esposa. Claro, él no tiene que aceptar mismo. Pero se incomoda. Mira, tu esposa no hace eso, o tu esposo no hace eso, o tu esposo no se mueve. Ay, tu esposo te ha apartado de nosotros, o tu esposa te ha alejado de nosotros, digamos, ¿no? Y tantas y otras cosas que puede haber, ¿no ve? Por eso es bueno también que entre familias, ¿no ve? No es muy bueno tal vez hablar mal de los hermanos. O si hablan, ¿no ve? Le cuentan, la esposa le cuenta al marido, ay, mi hermano así está, tal. No es tan bueno que el marido opine. No es tan bueno. ¿Por qué? Segurate. Es mejor, bucha amor, dile, ¿no? Oremos. Es mejor lo que puedes decir, oremos. Cuida que él esté así, ¿verdad? Tu hermano así siempre. Entregado en las manos de Dios, dice. Tu hermano así siempre está, lo vas a peorar todo. Entonces, es mejor no estar comentando así porque no es legal. Sete, neutro. Neutro. Neutral. Neutral. Yo les digo así. Yo cuando llego donde mis papás así para se unir con la familia, mis cunhadas, ellas ven en mí, no sé por qué, son mis mayores, pero, ¿sabes, no, mi amor? Ellas ven en mí una referencia, digamos. Cierto. Un refugio. Sí. Y ahí cuando llego, ellas ya me empiezan a hablar, Milena, me pasó eso, me pasó aquello, otro, y ahí yo escucho, ¿no? Claro. Y doy la palabra como bíblica, ¿no? Doy, así yo digo, mira, es mejor que ores. No, no sientas así, o si no, a veces ya he venido mis cunhadas diciendo, no, mira, si me piden mi opinión, claro, yo digo, ¿qué es mi opinión de verdad? Y ya, entonces, sete así. Y muchas veces ya vinieron a esa cama de mis hermanos. Dios, yo he dicho, mira, yo no soy, como ya me has enseñado, no, amor, yo no soy juez de paz, Dios te he dicho. Yo solamente les digo, sete una buena esposa, y ellos prestaron cuentas con Dios por los esposos que han sido, yo he dicho. Amén. No quiere decir que todos somos perfectos, pero que tu santidad se flita en el corazón de ellos. Entonces, sete buenas esposas, ellos van a estar siendo venidos por Dios, yo he dicho, Dios siempre les ha enseñado. Entonces, yo, yo, cuando ellos me pidan opinión igual, les daré. Yo he dicho, mira, es así. O si no, ejemplo, mis hermanos hablan con mi mamá alguna cosa. Yo ya he dicho, mami, si ellos te dicen algo, decirles, mira, resuélvanse ustedes en su casa. No es sabio, amor, no es sabio que tu mamá esté diciendo de tus nueras, yo he dicho a mi mamá. Entiendo. Entonces, yo creo que es un balanço, ¿no? Y también saber con quién vas a hablar, cómo hablar, ¿entiendes? Ese punto que hablas es muy interesante. Tal vez en otra oportunidad hablaríamos de esto, mas tengan en cuenta, hermanos, que Caín quedó marcado por causa de su sentimiento y su actitud. Sí. Lo ha matado a su hermano. No seas un Caín. No. No seas Caín. Ame a su hermano. Abrace a su hermano. Sí. Si están mal, seúnanse. Yo sé que es difícil, factor tiempo, familia. A veces los esposos no quieren. A veces las esposas no quieren. Ay, no, tu familia. Ay, no, tu familia. Mas es bueno ir cediendo un poquitito, ¿verdad? A veces es, uno se siente tal vez intimidado. No sé. Son costumbres diferentes, ¿no? Mas uno tiene que aprender de cierta manera. Tenemos que aprender a poder lidar con todos. Ayer yo predicaba en el turno de la noche con el pastor Javier Mendoza. Un abrazo al pastor Javi. Debe estar escuchando. A la congregación de La Paz Bolivia y San Miguel de Huache. Sobre el Salmos 23, el salmista dice, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otras traducciones dicen, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y enseguida viene, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero nota que antes que la copa rebose, primero viene el enemigo. Sentarse a la mesa con el enemigo. Otros dicen, no, eso estaba diciendo que era un señal de exaltación, que Dios delante de sus enemigos lo coronaría. No. El versículo quiere decir que Dios los coloca de frente de su enemigo en la mesa. En la mesa no es para onza, mesa es para comer. Compartir. Compartir. Es que está bien decir, aprende a convivir con el defecto enemigo. Porque solo después de eso brotará aceite en abundancia sobre tu cabeza. No hay como tener aceite si no consigues ni aceptar a tu enemigo, a tu propio hermano, a tu propio cuñado, cuñada. Si no sabes convivir con nadie. Y el aceite, ¿qué representa? Espíritu Santo de Dios. El aceite representa la unción. ¿Qué es la unción? Es algo que Dios te da, que sientes aquí dentro como una paz, que cuando hablas hay algo diferente en esas palabras, ¿verdad? El aceite significa la santificación, ¿no ve? Porque eso se siente cuando la persona habla. Entonces yo te digo eso, ¿no ve? Purificación. Purificación. Entonces, este aceite, solo es posible la comunión, recibir eso del Señor, porque es el Señor que te va a ungir. Es solo Él que te va a dar. Es solo Él que va a posar esto sobre ti. Eso solo va a venir después de cuando? Cuando sepas convivir. Jesús ha tenido su Judas. Jesús tuvo su Judas. No pensemos que no tendremos alguien que también nos afronte, que nos lastime. Jesús ha dicho en San Mateo 5 y 6. Se les ha dicho, abocescan a su enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Dios, Romanos 14, si es posible, estar en paz con todos los hombres. Que la venganza pertenece a quién? A Dios. A Dios. Entonces, mi estimado hermano, mi estimada hermana que escuchas hoy día, calma, no seas Caín que huye, Caín que destroza, Caín que lastima, Caín que pelea. No. Sete como Dios, ¿verdad? Que sabe aceptar el mal de las personas, perdonarlos y cambiarlos. Que seas una colaboración para el cambio de las personas. Sí. Que seas una colaboración para la transformación de las personas, ¿no ve? Entonces, abraza a su hermano, abraza a la familia, abraza a quien convive contigo cada día. Y esta sería una de las reflexiones que nosotros les damos el día de hoy.